Muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad, muchas gracias por la espera para poder platicar brevemente con ustedes. Agradecemos mucho que estén aquí presentes para, después de haber hecho el protocolo correspondiente en el Senado de la República, tener ya la acreditación que nos permite, a partir de mañana, estar en el Senado de la República. En primer lugar, quiero informarles que el senador Ángel García Yáñez de Morelos se incorpora a la bancada del PRI en el Senado. Bienvenidos, senador. Como saben, quiero reiterarlo, hoy acudimos al registro y la credencialización como senadores de la República. Y decidimos nuevamente, como lo hemos venido trabajando, hacerlo juntos, porque es así, cohesionados, como vamos a proceder a trabajar los próximos seis años. Eso lo hemos acordado, la senadora, los senadores del PRI, y así nos vamos a conducir con la cercanía, con nuestro Instituto Político, estando presente nuestra Presidenta. Y, por supuesto, sin demérito de las iniciativas que cada senador impulse, y que quede claro que la voz de uno siempre será la voz de todos. Nuestra bancada está integrada por mujeres y hombres de gran capacidad y experiencia política y amplio conocimiento técnico. Vamos a trabajar siempre a favor de nuestro país, pensando en lo que más le convenga para el bienestar de las y los mexicanos. Actuaremos con apertura y cercanía con la sociedad, siguiendo la agenda legislativa que acordamos en el interior de nuestra bancada. Y muy claros de la importancia de ser un sano contrapeso al nuevo centro de poder. Estamos a sus órdenes para cualquier cuestionamiento. Señor coordinador, la primera de dos preguntas la hace Claudia Salazar, de Reforma. Está Claudia. Buenas tardes. Para preguntarles varias cositas. Ya Morena se ha manifestado que podría tener la presidencia de la mesa y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Esto qué les parece cuando ellos han ofrecido, no ser aplastantes, pero sí ejercer su mayoría? Pero ya vienen por todo, parece ser. ¿Cómo verían esto que ellos también tengan la Junta de Coordinación Política? También preguntarles qué va a pasar con este senador Noé Castañón, que está detenido por un problema de acusación de violación, digo, de violencia familiar. ¿Cómo impacta esto en el grupo, jurídicamente también qué sucede con este tema? ¿Dijiste dos, Claudia? No. No es cierto. Son dos, pero con otro compañero. Y también sobre el fin de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio, ¿cómo lo está viendo el PRI y si ya se tendría que firmar inmediatamente, aún si estuviera excluido Canadá? Sí. Iniciaría por comentarles, no lo hice al principio, con la incorporación de nuestro compañero senador, vamos a ser 15 los integrantes de esta fracción del PRI en el Senado de la República. Tenemos conocimiento del caso de nuestro compañero Noé Castañón, hemos estado en comunicación todo el día de ayer y por supuesto hoy, y vamos a estar muy atentos al proceso y al desahogo del mismo. No contamos todavía con elementos para pronunciarnos a fondo sobre el asunto, pero estamos pidiendo que se respeten sus derechos y las garantías que le marca la ley. Lo que sí les puedo decir es que sería lamentable, esperamos que así no suceda, que se tratara de un acto con fines políticos. Respecto al tema de la presidencia de la Junta de Coordinación, bueno, nos enteramos por los medios en primer lugar, por lo que leemos en las reuniones que ellos han tenido. Yo espero que sean congruentes con lo que han venido también comentando de enseñar el lado demócrata, eso quiere decir buscar acuerdos, buscar soluciones conjuntas a los problemas que tiene este país, y esto se hace desde aquí, desde el Congreso de la Unión. Entonces, sobre la presidencia y la Junta de Coordinación, hemos ya iniciado algunas pláticas, ellos, por supuesto, tienen mayoría para tener todas las posiciones, esperamos que en los acuerdos que estamos ya construyendo, se pueda hacer una mesa directiva que tenga la pluralidad que representa el Senado de la República, y por supuesto, nuestra participación en la Junta de Coordinación. Y respecto al tratado, bueno, queremos expresar de aquí al Gobierno de México, al presidente Enrique Peña Nieto, al equipo que trabajó durante muchos meses ante las resistencias incluso para lograr este acuerdo, el beneplácito de la fracción priista en el Senado de la República por haber logrado ya el acuerdo que permita ir hacia adelante en esta renovación del Tratado de Libre Comercio. Acá en el Senado de la República estaremos esperando cuando se nos haga llegar para hacer lo que tenemos que hacer en nuestra responsabilidad. Pero sí queremos felicitar, particularmente, a Alfonso Guajardo, un miembro del Gabinete que sin duda fue importantísimo para lograr este acuerdo que está pensado en beneficio de las y los mexicanos y de nadie más. Estamos seguros que estos meses sirvieron para lograr un acuerdo que beneficie a los mexicanos. Ellos habrán buscado y habrán logrado también buenos acuerdos para Estados Unidos particularmente, pero estoy convencido que este acuerdo, y estamos así coincidiendo, que le va a servir a México y le va a servir a las familias mexicanas. La segunda y última pregunta es de Víctor Mayen, de Capital México. Senadoras, senadores, buenas tardes. Como parte de esta reinvención que tienen que hacer de su partido después de los resultados electorales pasados, ¿ustedes harán eco a esta sugerencia del presidente Enrique Peña Nieto de que para que el PRI pueda reinventarse tendría necesariamente que cambiarle el nombre porque está asociado a muchos vicios del pasado? En el PRI estamos, como ustedes saben, inmersos en un proceso de reflexión y de diagnóstico respecto de las causas que tuvieron como resultado los resultados de la jornada electoral del primero de julio, y en este proceso que es abierto a todos los PRIistas están escuchando todas las voces. En los meses siguientes estaremos empezando un proceso deliberativo interno donde de nueva cuenta cada militante, cada sector, cada organización del partido podrá expresar su punto de vista para que juntos definamos cuál será la reforma del partido hacia adelante. En ese sentido todas las voces son bienvenidas, todas las voces son escuchadas y todo lo que la militancia quiera poner en la mesa y discutir será parte de este proceso. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.